... eternamente por permitirnos estar aquí, permitirnos celebrar los 27 años de Proyecto Venezuelo, un partido que nació en el momento histórico del país, que fue a finales de los 90, precisamente cuando el doctor Sala, le negaron todas las tarjetas y no le quedó más alternativa que convertir a Proyecto Carabobo a un partido nacional y desde ahí nace Proyecto Venezuela. Voy a decir unas palabras muy sabias de ese líder fundador, porque hoy me siento de verdad llena de esperanza, de mucha motivación, porque presiento que se nos avecinan cosas muy importantes. Y nuestro líder dice, allá arriba está escrito que vienen cosas muy importantes para nosotros y estamos seguros de eso. Quiero darles las gracias a los representantes de COPEI, a mis amigos, mis hermanos de lucha, a mi hermano de Encuentro Ciudadanos, que no estamos trabajando desde ahorita, sino desde hace un año en Acción Democrática. Así es. Así es. Gracias, gracias. Gracias a ti. Gracias a mi hermano, diputado Juan Melero, de Convergencia. Gracias. Y mi hermano de Encuentro Ciudadanos, porque de verdad, últimamente que viajamos en equipo y se hizo un gran trabajo que fue estos dos meses que estuvo la Plataforma Unitaria en manos de Acción Democrática y lo hicieron muy bien. Gracias, Jairo, por estar presente. Porque esa es la idea. Gracias, doctor, que también viene representando a COPEI, un hombre luchador y defensor a los derechos humanos. Al doctor lo conocí defendiendo a los muchachos, perseguidos y presos. Unas veces nos dejaron presos 260 muchachos. Y él amaneció y amaneció. Y gracias a Dios, a todos esos momentos tan difíciles, hasta se enfermó. Y se tuvo que retirar por mucho tiempo. Pero esos son los hombres valientes que necesitamos aquí. Aquí lo que hay son hombres y mujeres valientes. Y de verdad lo que necesita Venezuela. A los guerreros del sol, muchas gracias. Sin ustedes esto no se hubiese dicho. A los del municipio coráneo, Edward, que viene de Dolores. Mi respeto y consideración. Usted sabe que nosotros somos una familia. Una familia política que de verdad nos hemos enseñado.